Cambia tu carité y espabila, ya no importa trabajar Si no te dice que algún día esto acabará Ay que joderse y aguantar un día más Ay que joderse y aguantar un día Ya no importa el motivo, ya no importa la conciencia Ya no importa el motivo, ya acabo con mi paciencia Muerte que hasta sus ojos del final y no se va a escapar No, no, tengo en mis manos el arma que me va a dar la paz Ya no importa el motivo, ya no importa la conciencia Ya no importa el motivo, ya acabo con mi paciencia Cambia tu carité y espabila, ya no importa trabajar Si no te dice que algún día esto acabarás Ay que joderse y aguantar un día más Ay que joderse y aguantar un día más Empresa temporal Empresa temporal Empresa temporal Cambia tu carité y espabila, ya no importa trabajar Si no te dice que algún día esto acabarás Ay que joderse y aguantar un día más Ay que joderse y aguantar un día más Por tanto trabajar Por tanto trabajar Por tanto trabajar Por tanto trabajar Empresa temporal El culián El culián El culián